Vamos a continuar con el tema de la enseñanza, con el comienzo de las clases, mejor dicho, nos vamos ahora a secundaria, nos vamos a ir a dialogar con la directora del liceo, profesor Salvador Fernández Correa, Rosmarín Martínez, quien también nos cuenta cómo ha sido el comienzo de las clases en la institución. ¡Gracias por recibirnos como siempre! Ahora sí, arrancando con todo, ya las clases. Sí, sí. Estamos todavía con actividades de inicio, pero a partir de mañana jueves empezamos con el horario normal y con todas las asignaturas en sus respectivos horarios. Pero todavía habrán visto con actividades extras. ¿Comozaron también con los chiquilines de primero la otra semana con este tipo de actividades? Empezamos la semana pasada, el martes, con una actividad para los de primer año, el miércoles con actividad solo para padres de primer año, y jueves y viernes y sábado también con actividades exclusivas para ellos de educación física. Hicimos el sábado una jornada preciosa con esos alumnos, que estuvo muy linda, donde cada uno de los que concurrió contó un poquito la experiencia de su pasaje por el liceo y la importancia en su vida de haber hecho el liceo. Y bueno, el lunes se reintegró ya segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero seguimos esta semana hasta hoy con actividades integradoras de ciclo básico, nada más. Los demás ya están en clase. También en el gimnasio se hicieron actividades esta semana. Sí, hicimos el lunes una actividad de educación física con segundo, tercero, con primero, segundo y tercero. Y bueno, cuarto, quinto y sexto arrancó normal el bachillerato, pero una jornada muy linda realmente. Se ha trabajado muchísimo, se trabajó mucho en la parte, en el área de ciencias sociales, de ciencias, en la parte de educación física, en la parte artística, dibujo, música, la parte de lengua también, inglés con español. Realmente, para ser la primera vez, muy bueno. Acá salió muy bueno. Sí, el tema de los alumnos, el número y eso, ¿cómo está? Bueno, el tema de los alumnos siempre hasta abril están inscribiéndose. Tenés todos los días dos o tres inscripciones. Pero suponemos que más o menos vamos a mantener la misma cantidad de alumnos. Lo que sí notamos siempre es que ha aumentado en bachillerato y ha disminuido un poquito el primer año. Como que hay mucha gente grande que ha vuelto hace cuarto, quinto, sexto en la noche, eso ha hecho que los números sean muy grandes, los sextos son de, no sé, treinta y pico, y los primeros, que por lo general teníamos cerca de noventa, un poquito más, no estamos llegando a esa cifra. Pero los bachilleratos son enormes, al punto de que el turno de la noche está siendo uno más numeroso. ¿Se continúa con un cuarto a la noche también? Sí, estamos con un cuarto, dos quintos y dos sextos. ¿Tema profesores? Bueno, tema profesores bastante completo, pero siempre faltando algo. Estamos con una suplencia de literatura durante todo el año. La profesora tuvo familia y presentó licencia, no se ha elegido. Tenemos algún grupo ahí de geografía todavía sin cubrir en la noche. Y tenemos también grupos de ciencias físicas que, bueno, habría interesados, pero todo eso lleva su tiempo. Van carpetas a montavideos, luego va a lesiones minas. Lo demás, más o menos, estaría cubierto. ¿El tema de los uniformes de los chiquilines, cómo viene eso? Bueno, el tema de los uniformes este año lo vamos a ir haciendo obligatorio en el transcurso del año, el equipo deportivo en ciclo básico, en la noche no. Y en el caso de bachillerato, cuarto, en el turno de la mañana y en la tarde, solamente la remera y la campera. Pero ciclo básico lo vamos a ir haciendo obligatorio. En el transcurso del año queremos que, bueno, que todo el mundo venga igual. Y es una manera también de identificar quiénes están dentro del liceo, que también se ha transformado en un tema que nos ha pasado, que ha sido mínimo, pero que nos ha pasado. Y que si tenés a todos uniformados, es más fácil detectar gente que no es de la institución. Eso es muy importante. ¿El tema de la cantina, una de las cosas que falta ahora en este comienzo? Bueno, la cantina sí, fue entregada el año pasado. Si bien se empezó el trámite para licitación en noviembre, todo eso lleva un trámite largo. Y hoy, miércoles, hemos recibido ya el fin del contrato anterior y la posibilidad de llamar a licitación. No hemos recibido el pliego de condiciones, tenemos que esperarlo, pero ya la gente que está interesada puede llamar o puede venir por el liceo para ir por lo menos consultando en qué consiste. Así que esperemos que en abril tengamos licitada ya la cantina. ¿La parte de ilicia cómo bien? La parte de ilicia bien. Lo único es que hemos tenido que comprar muchos aires acondicionados porque la parte nueva es muy calurosa. Los aires que teníamos realmente no enfriaban y hemos tenido que comprar el doble de los que teníamos. Entonces eso nos ha llevado a un insumo importante de dinero. Pero bueno, en la parte de ilicia estamos bien. No para sacar la clase los sábados porque nos seguirían faltando salones porque eso es lo que se pretende, sacar los sábados. En el caso nuestro no podemos porque no nos dan los salones porque el turno de la mañana se superpone con el de la tarde. Entonces habría un momento que en el liceo tendrías 11 o 12 grupos. Y nosotros tenemos en total con los laboratorios y todo, 10 no alcanza. ¿La ascripción también hubo reformas ahí? Sí, hicimos con plata APAL, también hicimos dos ventanales en ascripción. Había quedado muy encerrada la ascripción, muy apartada también de la parte nueva. Entonces con estas ventanas a la ascripción le permite tener o visualizar todo el resto del edificio nuevo. Eso también es muy importante. Un tema que se viene hablando en la sociedad, sobre todo el tema de las drogas. Aquí en el liceo hay mayor importancia, por supuesto, este tema también. Sí, es un tema que siempre es trabajado por los docentes, principalmente en la parte de educación de la sexualidad. Todos los años se trabaja. Es un tema que no puede ser abordado por cualquiera. Tiene que ser gente especializada, porque a veces uno en el querer informar informa cosas que no son las adecuadas. Entonces siempre se dejan manos de personas que realmente están vinculadas a ese tema. Indudablemente es un tema grave, pero no solamente de Valle, es de todo el país y no es solamente de los jóvenes del liceo. Hay mucha gente que no está relacionada al liceo y que también, pero que encuentran de repente aquí la gente que tiene interés en vender, la posibilidad de encontrar mucha gente compradora. Hemos tomado algunas medidas que se han pasado por las clases, se ha dicho, por lo tanto se pide colaboración a los padres. Quinto y sexto, por ejemplo, que pueden salir afuera porque falta por asignatura. Se les ha pedido que en horario de clase no puedan. Bueno, indudablemente que fumar dentro del liceo no lo pueden hacer, pero tampoco en la vereda del liceo si están como alumnos. Eso lo hemos pedido, hemos pasado por todos los grupos. Y bueno, uno de ahí espera la colaboración, porque vos planteás el tema, pero a veces los alumnos transgreden las normas y bueno, hacen lo que nosotros pedimos que justamente no hagan. También de estas charlas, a propósito del dengue con el doctor Zunes, ¿hay una idea también de hacer? Sí, mañana, mañana jueves, tenemos una charla de dengue, 10 y media de la mañana, aquí en el patio liceal. Así que también sobre eso se va a estar trabajando e informándolos a los chiquilines. No sé si queda algo más, sino muchas gracias como siempre. Sí, una cosita más, estamos organizando para ahora, para el mes de abril, la llegada al liceo de una sobreviviente del holocausto judío, que pudo salvar su vida porque salió dentro de una maleta. Ella escribió un libro, un psicólogo escribió un libro sobre su vida el año pasado y cuando supo que en Valle se había realizado la obra de teatro de Ana Frank, está muy interesada, primero que nada, en llevar ese teatro a Montevideo y en segundo lugar ofreció una charla acá que no la podemos desperdiciar porque realmente creo que queda poca gente sobreviviente y así que estamos con la profesora Simena Mor de ECA organizando la venida de esa sobreviviente del holocausto. Es en abril no hay fecha todavía. No, porque hoy ya se comunicaba para ver qué día le quedaba bien y el horario, pero realmente para nosotros va a ser un lujo, de esos invitados especiales que se tienen cada unos años, así como vino un sobreviviente de los Andes que ahora falleció justamente y que fue divina la experiencia, creemos que esta va a ser otra de las experiencias que uno no olvida. Bueno, muy bien, ahora sí, muchas gracias. Gracias a ustedes.